En 1819, el ejército de los Andes regresa a la Argentina y muy cerca de acá, en las chacras, se acantona el regimiento de Granaderos a cabal. Con ellos, Bogado, que allí conoce a nuestro héroe Pringles, Pedernera, y a otros más que van a acompañarlo, a él y al general San Martín en la cruzada del Perú. Queridos alumnos y alumnas que hoy reciben el escudo de Chancay. Chancay es Pringles, Pringles de bronce, Pringles de carne y hueso, con la presencia de los valores proclamados por San Martín y defendidos por sus bravos granaderos, para poner la mirada allí y marchar por la vida haciendo solo el bien. Chancay es Pringles, Pringles de carne y hueso, con la presencia de los valores proclamados por San Martín en la cruzada del Perú. Chancay es Pringles, Pringles de carne y hueso, con la presencia de los valores proclamados por San Martín en la cruzada del Perú. Pringles de carne y hueso,